y 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 Fíjate que son dos compases en uno, tú no lo sabes loco estos trapas Si quieres aprender mi hermano, pues entonces aprende, yo creo que es pa' ti no oportuno No lo siento, primo yo tengo cambio, ya sabes hermanito yo soy legendario Pita los vacíos por el barrio, no pueden con este estilo, te estiro de dentro me da Y que te toca ganar ni te ganes ya la rías, que ya sabes hermanito tú tenés hipocresía Tu cara te da tanto asco, que no te parió tu madre, te parió tu tía Vaya tontería, mejor si te callas loco, esto no comparte No me gano, yo soy un camello y la verdad que tengo crítica al bimbo con Parvel Quieres meter, sabes que es terremoto, pero no hace falta porque la mitad tú a mí va a ganarme Fácilmente voy a liberarte Te gano, primo, te voy al espacio, Parvel te dejaré el ojo de un puñetazo Simplemente sabes que te gano y yo te pillo y ya te arraso Hermanito, saben, pillo en mí, es como tú, ya saben que te digo, oh sí Hermanito, tenés los dientes, va negro que los dientes de Jumbi No, la base Papi, la base Le ponemos una base de tranquilo puro Falta una vuelta pa' cada uno Tres, dos, uno, dámelo Eres una marijona, que te pasa loco, ahora vas a la merlona A mi puñetazo hermano, solo es entregarme cruda Me la paso por los huevos pa' que te cueste la goma Oh, no, porque si te lo pasas por los huevos, son huevos, tengo dormir Entiéndelo hermano, tengo skill Necesito más beat, un poquito de macho y un ring Tiempo Oye chavales, te damos un ruido, no chavales, te damos un ruido, no, ok, ok, ok Ok, jurado, tres, dos, uno Se la lleva Giovanni, chavales, un ruido para ahí